¿Qué tal youtuberos? Yo soy Neon y hoy estamos con un nuevo video de Minecraft Y el día de hoy chicos les traigo la review de la nueva versión que salió el día de hoy chicos Así es, salió, ya sé que muchos ya saben que ya salió la versión 1.9 oficial Yo también ya me había enterado, tiene horas Pero el único problema chicos es que no le podía hacer reviews porque me encontraba trabajando Pero ahorita ya tienen la review que le voy a hacer aquí Y pues nada, vamos a checar primero que es lo nuevo que trae esta versión Trae algunos bloques nuevos, pero para eso nosotros tenemos que activar el modo experimental Para los que no saben que es eso, tenemos que ir a ajustes Y luego tenemos que ir en donde dice juego Antes de crear el mapa tenemos que poner Cuando ustedes vayan a crear el mapa se van en ajustes de juego Y aquí como ven yo tengo activado ya el modo experimental Que se encuentra por esta parte, lo voy a señalar con el mouse Es este que tenemos aquí Y pues una vez activado ya nos aparecerán los nuevos bloques Porque si nosotros no lo tenemos no nos aparecerán los nuevos bloques Y creo que tampoco vamos a poder utilizar lo que son los nuevos add-ons Que salen para esta versión Algo muy genial es que en esta versión hay un nuevo código de API Lo cual permite hacer mejores add-ons para los add-on makers Y también para los que crean mods, mods maker Porque eso ya de los add-ons ya se está convirtiendo más en mods Porque ya son más completos los add-ons Están súper geniales chicos Pero pues nada vamos primero con la review de lo que trae nuevo Vamos a abrir aquí el inventario Para empezar creo que lo que trae nuevo son las escotillas Leí en la lista de cambios Leí que también añadieron unas flores Creo que son flores A ver aquí tenemos las flores Creo que añadieron esta Aciano y Lirio del Valle Vamos a ver que es esto Porque la verdad no tengo mucha idea Bueno estas son las que añadieron Es lo que yo leí Y también añadieron lo que son Nuevas criaturas Como por ejemplo Ahorita vamos a ponerlo por aquí Creo que tendría que estar por aquí más o menos El saqueador Para los que saben El saqueador es el que Hace daño a los aldeanos Ahora tienen nuevos enemigos los aldeanos Que son los saqueadores Vean traen su ballesta Está súper genial esto Vamos a poner un aldeano a ver que pasa Pobrecito lo vamos a ver morir Pero pues ni modo Este es el de vacas ¿Dónde está el de aldeanos? Murciélagos A ver Vamos a ponerlo aquí Porque la verdad no No sé dónde está eso Aquí está Vamos a tratar de Seleccionar huevo de aldeanos zombie El de aldeano normal Este es el que vamos a necesitar nosotros Ponemos un aldeano Y le ponemos un saqueador Y ahora lo sigue Ahora lo sigue Y miren Y es que el problema es que Son como arqueros Porque también traen Lo que son sus ballestas Esto está súper Súper difícil Para los pobres aldeanos Porque ellos no tienen Con qué defenderse Creo que No sé si tenemos las bestias también Vamos a revisar aquí Unos huevos de spawn A ver qué más hay Pero creo que no está eso chicos Tenemos por aquí A ver Vamos a ver qué más hay por acá Aldeano zombie Aquí estaba el de aldeano Bueno No veo nada nuevo por aquí Lo que sí sé Que han añadido Son nuevos bloques Que aquí tenemos uno Que sería la campana La piedra de afilar La mesa de cartografía De estiramiento El horno de explosión La mesa de herrería también Vamos a quitar esto Y también añadieron Lo que serían las campanas Pero no sé Dónde está la campana Ah también añadieron Lo que es la linterna Esto está súper genial Ok aquí tengo la campana Perdón por ese error Estoy un poco nervioso Discúlpenme por eso chicos La campana No sé No sé Qué es lo que A lo que nos ayuda Más que nada No sé Esto para qué es Bueno ya sé que es una campana Me gustaría que hiciera Como un ruidito Cuando nosotros lo tocamos O algo Eso estaría súper genial Porque para ponerlo De decoración Enfrente de nuestras puertas Cuando nosotros Queremos entrar Pues tocamos la campana Pero hasta ahorita No he visto Que funcione la campana Solamente de decoración Eso también viene muy bien De decoración Y por aquí también Tenemos las linternas Que pues Estas son Completamente funcional Y aparte Nos da un toque Súper elegante En nuestros mapas Por ejemplo Un mapa medieval Con linternas Pues se va a ver Mucho más genial Que con antorchas Aunque las antorchas También pues Siguen dando un toque Súper genial El juego Pero las Lo que son Las linternas Pues también Se ven súper épicas También tenemos La mesa de herrería Bueno Esta mesa de herrería Pues es la mesa de crafteo Uy ¿Y ahora por qué No lo puedo utilizar Así nada más? Pero no entiendo Si es la mesa de crafteo O qué Se ve medio diferente Ahí ustedes Explíquenme Porque no entiendo Muy bien Qué es esto Esto también No sé qué es Es que no sé Cómo funcionan Estos chicos Ahí ustedes Disculpenme Y esto es La mesa de cartografía Son nuevos bloques Que han añadido El juego chicos Pero yo no sé Cómo Cómo es esto La verdad No tengo ni la menor idea Dejen Y investigo un poco Y aquí tenemos Lo que sería El Horno de explosión No sé si explota O qué Me gusta ver Cómo corretean A los pobres Al día No sé Porque es Es que miren Lo corretean Como un prisionero Rayos Pobrecito Y pues nada Chicos El link De descarga Creo que se los estaré dejando En la descripción Del video Si no Pues ya ni modo Ok Si se los dejaré Chicos Espero que les haya gustado Esta pequeña review Trae varias cosas nuevas Y también trae Lo que son Arreglo de bugs En lo que es La versión 1.8 Aunque yo no Encontré Bugs En lo que es La 1.8 Y pues aparte Está muy muy fluido Esta versión Más que nada Me alegra demasiado Que ya la hayan sacado Porque también quiero Decir que yo voy a estar Grabando ahora Los próximos videos En esta versión Por ejemplo Voy a estar grabando La serie De aquí no hay quien viva En esta versión Y de igual manera La serie survival En esta versión Para que Si ustedes quieren jugar Conmigo Pues se descarguen En esta versión Ya que es la 1.9 Oficial Yo estaré jugando En esta versión Chicos Y pues nada No olviden suscribirse Al canal Si son no jugando Mis videos De igual manera Los invito A que activen Las notificaciones O la campanita Como muchos Ya saben Se llaman notificaciones O campanita Como le quieran llamar Y pues nada chicos Yo me despido Desde aquí Se cuidan Nos vemos En un próximo video Dejen un gran like Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete!